Vamos a bailar en el corso de la flor y de la mascarilla que es la fiesta de la flor Hay perfumes de rosal en el salón se diverten así los que se quieren en el carnaval Vamos a bailar en el corso de la flor y de la mascarilla que es la fiesta de la flor Hay perfumes de rosal en el salón se diverten así los que se quieren en el carnaval Y si me piensas vos, ojos de tapio si La verdad tiene bien todo el corazón, amante feliz Bendigamos esta noche nuestro amor fatal Y sigamos el derroche en el carnaval Tu mirada matadora me detenemos ¡Gracias! ¡Gracias!